Al menos 3.209 personas murieron violentamente en Honduras entre enero y octubre pasado, lo que supone 26,3% menos de los 4.356 del mismo periodo, pero del año 2016. Esto según cifras reveladas por el Ministerio de Seguridad. Las estadísticas oficiales señalan que la media diaria de asesinatos en este país del Triángulo Norte de Centroamérica entre enero y agosto pasado fue de 10,5 al día, por debajo de los 14 de los primeros 10 meses del año pasado. En Honduras, en menos de 5 años, logramos reducir de casi 90 a cerrar este año en casi 42, pero no es suficiente todavía. Pero este mes de octubre, este mes de octubre, ha sido el mes de la incidencia delictiva más baja de toda una década. Ramos con 8.4 el promedio de este mes de octubre. Quiere decir, compatriotas hondureños, que vamos por buen camino. Honduras ha sido reconocida internacionalmente recientemente por los esfuerzos realizados para disminuir los índices de criminalidad y bajar las cifras de asesinatos. El gobierno además ha implementado una serie de medidas, entre las que destacan el traslado de los presos más peligrosos a cárceles de máxima seguridad, en donde las medidas son más rigurosas para que no puedan delinquir desde su centro de presidio. Además, se han aprobado una serie de reformas al Código Penal que permiten, entre otras cosas, una facilidad para judicializar la extorsión sin esperar a que se haga efectivo algún pago por parte de la víctima, así como penalizar el terrorismo.